Podría entender que si no me enamoró Quitarme el sombrero y llorarte un rato Podría ser tu fe llevarte de la mano A saludarte solo existe tras tus parpados cerrados Y esas así comprendas que seguimos vivos por ser inofensivos Podría presumir nuestras épicas batallas que empaquearon al poder Podría ser tu última esperanza de redención ante los mártires caídos De la rentista de esa mágica vitrina Donde guardas la historia que nunca viviste Quizás así comprendas que seguimos vivos por ser inofensivos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video